Hay cordobeses presentes y cordobesas presentes en esta Asunción que después de 70 años se produce por parte de la realeza allí en Londres. Está Elizabeth Bolobanich, docente, profesora de inglés cordobesa que está en el lugar presenciando porque, bueno, le apasiona, por supuesto, toda la cultura de Inglaterra y lo quiere compartir con todos nosotros. Elizabeth, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, ¿cuánta emoción? Son las cinco y media prácticamente y como podrán haber visto, está súper lleno. Es una locura. La verdad es que nosotros llegamos acá el lunes, no había tanta gente, nos fuimos para el sur y hoy ya prácticamente circular es bastante complicado. Miramos, esta coronación va a ser en la jornada de mañana, pero los preparativos veníamos siguiendo, están desde hace ya varias semanas, porque es muy potente el evento, van a ir muchos presidentes, jefes de Estado a presenciarlo. Sí, sí, aunque va a ser un poquito, un poco menos extenso que el de la reina anterior, pero sí, es impresionante, recién pasaban, es una comitiva detrás de la otra y la cantidad de gente también, es impresionante. Bueno, y para los visitantes, en este caso de la experiencia tuya, ¿cuál es el grado de participación que se puede tener como extranjero, como turista en un evento de esta característica? ¿Hasta qué punto pueden ingresar? ¿Qué es lo que pueden ver? ¿Dónde pueden participar? Podemos ingresar únicamente acá en las afueras, no se puede llegar hasta Bakenham, si bien podríamos llegar un poquito más allá, pero está bastante restringido, no se puede ir tan cerca de la calle, hay mucho control policial por todos lados, pero bueno, es una fiesta en todos los alrededores, la verdad es que la gente está lleno de carpas, todo en las orillas, carpas, carpas, sí, un montón, lleno, es impresionante la cantidad de gente que hay acampando, todos vestidos, sombreritos, decoración, es impresionante, la verdad es una locura. Es como un evento mundial, ¿no? Claro, porque es llamativo, la realeza ya empieza a ser algo. Sí, sí, hay gente de todos lados, el lunes, paseando por acá, éramos un montón de argentinos, la verdad que mucho. ¿Y vos armaste el viaje específicamente para presenciar este acto, Elizabeth? Bueno, un poquito sí, cumplí 50 años y bueno, yo es un gustito, no todos los días se ve una coronación, estudié muchos reyes y bueno, presenciar este, la verdad es que sí. Bueno, ¿y cuál es el sentimiento de la gente? ¿Qué has podido palpar allí? Cuando conocemos que cuando se muere la reina, por supuesto, era como una tragedia nacional, todos la tenían ahí en lo más alto y en este caso, bueno, la asunción del rey que también tiene sus años y que ha sido tan polémico a lo largo de toda su vida. Sí, ha sido muy polémico por toda su relación con Lady Di, igual, bueno, él ha seguido con su historia de amor con Camila y la gente es como que me parece que acá ya lo toma desde ese lado y están muy contentos. Obviamente que hay mucha gente que es antimonarquía, pero en su gran mayoría, en el sur, todos los negocios, es impresionante cómo todos decoran, ponen sus banderas, ponen cosas que tengan que ver con la coronación y me parece que la imagen de él ha cambiado bastante. Bien, te pregunto, Elizabeth. Es un rey que ha tratado, él trata también de acercar la monarquía o ayornarla un poquito a los tiempos que corren, entonces, bueno, la gente ve eso también y creo que, bueno, ha hecho un poquito de lado todo lo que pasó con Lady Di y, bueno, mira para adelante. Claro, todo muy cinematográfico. ¿Cómo será su reinado? Todo muy cinematográfico, muy espectacular, ¿no? Sí, y con toda la prensa, por supuesto, todos haciendo, tomando algo, su punto de vista, depende de quién lo vea, ¿no? Y de quién, cómo se forme la opinión. Bueno, ¿a qué hora es mañana en la coronación? ¿A qué hora empieza este gran espectáculo, este gran show real? Mañana es a las 10 y 20, pasan ellos por acá. Ahora, después la coronación será a partir de las 11 y vuelven, eso va a demorar una hora más o menos, vuelven y después hay todo un desfile aéreo y ellos van a saludar desde el palco de Báquena. Bueno, todo será televisado, nosotros lo tendremos a primerísima hora, supongo que después de las 6 ya vamos a estar con eso. Sí, si podemos enviarles algunas imágenes, les vamos a mandar, lo que pasa es que no sabemos cómo vamos a poder ingresar, tenemos que venir muy tempranito porque esto se cierra todo, o sea, ya hay todo lo que es colectivos y demás, ya están todos desviados. Me imagino que también habrá figuras en el espectáculo, va a ser una cosa sorprendente. Gracias por tu contacto, Elizabeth Bolo Banich, de la localidad de Río Segundo, en este momento la cordobesa que está presenciando todo lo que es el preparativo de la coronación de Carlos III allí en Londres. Gracias, Elizabeth. Buenas tardes. Adiós, mucha suerte, muchas gracias.